La de los sábados. La de los sábados es breve, dura 10, 15. 20, 20, 20. La tuya no, la tuya. La mía tiene 64, por eso me voy a dedicar a editar ahora y le cedo el paso a Margarita. Mirá, mirá, qué generoso. Muy bien, dice el paso como Manes. Anduvo Facundo Manes por acá también. ¿Qué es esto? Y ahora son dos encima. Encima son dos, Gastón y Facundo. Hola Facundo, hola. Hola, soy Facundo Manes, el hermano de Gastón Manes. Yo veo doble. Bueno, Carlos, la gente espera. Margarita. Le cedo el lugar. Margarita, dejémoslo ahí a Carlos, por favor. ¿Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere? Estamos deshojando Margarita. No, no, estoy borrando contactos de mi celular. Ay, no puedo creer. Ay, una pareja estaba conversando, ¿no? Metió Margarita el chiste. Y esto surgió un diálogo en la matanza, ¿no? Quiero que seas patriota conmigo. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? ¿Y así de una vez por todas me entregás la escarapela? No, 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 qué asqueroso. Qué grosera, qué grosera. ¡Gracias! Gracias por ver el video.